Música Acabamos de llegar a Cafayate Hoy es el primer día de la serenata Y hoy como gran invitado se presenta Abel Pintos, como saben yo intenté Conocer a Abel Pinto en el Festi Lerma ¿Ves como ha llegado hasta el momento? Así que en el día de hoy voy a intentar Conocer a Abel Pintos E intentar que me enseñe a ser cantante Y que yo le enseñe a ser youtuber No sé si se dará, no sé si se podrá Pero bueno, vamos a ver que sale Vamos en el primer día de la serenata Vamos allá Música Estoy acá en el predio de la serenata Como pueden ver Son las 4, 5 de la tarde Vine porque dije capaz que estaba Abel Pintos probando sonido Pero no, vienen los músicos de Abel Pinto a probar sonido Él simplemente no viene Cuando todo tiembla Me gustaría ahora averiguar en qué hotel está parando Y bueno, ir a A ver si se prende a grabar un video A ver si podemos continuar Música ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Estás tranquilo? ¿Qué tema van a tocar? ¿Qué hago yo? ¿Cuánto va a llegar? ¿Querés que la hagamos en el escenario? Ese que acaban de ver ahí es el hermano de Abel Pintos Así que bueno, vamos a ver si de alguna manera lo podemos Bueno, ella es Mer también También es músico de la banda, aclaremos Bueno, ella es Mer, ella la encarga de espectáculo Claro La ven cerros, escenarios, gente armando Una apuesta de sonido, de luces, de todo ¿Por qué? Porque esta noche va a actuar Abel Pintos Que es la figura central y principal De la primera La primera luna cafayateña Nos encontramos acá con Ariel Abel, te estaba por... El hotel Cuara ¿El hotel Cuara? Finca No, el hotel Cuara Finca Sí, finca La Cuara también No, el finca La Bodera La Bodera ¿Pasa el puente? Estamos yendo, caminando a la finca Cuara Con Mer ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Esta es la gente de la alegría de la serenata Mer está sufriendo porque la obligué a caminar Sí Quería saber si se podía pasar No, no pude Ah Porque la seguridad no te deja pasar Ah, no Yo te aconsejo que vengas acá a la hora del show y la hacemos ahí Vos de última podés hablar un poco con Abel para que no me vea tan Dale, yo lo lo he Mil gracias, Ariel De nuevo, bueno, más tarde entonces Estoy acá adentro de la serenata Son las 10 y cuarto Y me tengo que quedar acá encerrado en este cuartito donde se hacen las conferencias de prensa Me tengo que quedar acá encerrado, estoy desde las 8 de la noche acá encerrado porque mi acreditación es esta O sea, no sé si ese soy yo, así que... Acabo de recibir esto que es para poder pasar y estar tranquilo todo gracias a él Que es como el amo de la prensa Gracias El hotel es Natalio, él me ayudó y me hizo la segunda y gracias a él estoy acá Por ahí llegan los artistas Y acá es donde están los camariles, como se pueden ver Los camariles de los artistas El baño de los artistas Bueno, más camariles Terminás esto y llegás acá, que es una especie de living Donde están los artistas, como pueden ver Vamos a ver qué están haciendo más de cerca Después de pasar de ese living está acá la escalera por donde pasan al escenario Todo eso vendría a ser el escenario, como pueden ver Acá está todo el escenario, como pueden ver Y acá están haciendo ya las conferencias de prensa, así que ya empezaron con todo Tienes 12 años Sí Ya a los 12 años estabas jugando los cuentos del Facebook O sea, ¿qué se siente vos estar viviendo lo que estás viviendo? O sea, te escuchabas todo lo que decías Ay, que feo a Miami, que feo a Joe Manch O sea, altas cosas estás viviendo ¿Qué sentís vos antes de dormir? Claro, y sí, antes de dormir pensás muchas cosas de lo que hiciste hoy día Y eso es lo que hice hoy, fue una experiencia muy linda Porque la verdad, no se vive esto todos los días, así que Voy a cantar acá en Milagro ¿Cuántos años tenés Milagro vos? ¿11? 11 Más con la edad, ¿no? O sea, tus amigas, ¿qué hacen, por ejemplo? No, mis amigas, yo también soy una niña Puedo tener mi lado artístico y también mi lado de niñez Entonces yo juego con mis amigas Mis amigas también juegan conmigo A veces me dicen que canten Claro Pero es como que vos haces una cosa y tus amigas están haciendo otra Claro Y se siente como... Yo a veces estoy en un festival y ya no sé qué debería hacer Claro, también en Highcore Musical 3 Claro, por ejemplo Y no sé si ya lo sabrás ¿No pensaste en ser youtuber alguna vez? Sí, la verdad que sí ¿Por qué no empezaba un canal, empezaba a subir covers? Porque no sé qué hacer, no sé, no sé de qué se trataría el tema Agarró un día la cámara y decía, bueno, voy a grabar un vlog de todo lo que hago hoy Un vlog en Tinelli, así, vamos a traer aquí acá en Tinelli Hola Hola chicos, hoy toca Tinelli, lamentablemente Sí, está buena la idea La vuelta por mi guitarra Bueno, espero que en un futuro, cuando te vea así, ya en todos lados, a la estrella Digan, yo algún día estuve acá Bueno, yo un día estuve con Juan Buenísimo En unos minutos, acá atrás, va a estar Abel Pintos en su conferencia de prensa Y ahí atrás ya está Mer Bueno, Mer es la que hace las preguntas serias Como siempre Y bueno, yo voy a hacer una propuesta indecente que tengo para Abel Así que bueno, vamos a ver qué sale Y bueno, a esperar a Abel Pintos, como pueden ver Hay muchos periodistas ya acá Están estos periodistas ahí Así que bueno, vamos a esperar a Abel y vamos a ver qué sale Estamos todos acá seriamente esperando a Abel Pintos Creo que ya acá ha llegado Abel Pintos No ha llegado Abel Pintos Bueno Sí, prefórense, ya toca Abel Pintos Bueno, señores A partir de este momento le damos la bienvenida a esta serenanda camada del 2017 señores, el hombre de todos los éxitos se ha recorrido el país no hay festival que no haya estado con todos ustedes, Abel Pinto comienza la conferencia de prensa aquí, del diario La Gaceta primera pregunta bueno, estás con este nuevo disco 11 que tiene mucho que ver con tu historia con tus comienzos Cafayate también tiene mucho que ver con eso, con tus comienzos es un honor porque no solamente pudiste disfrutar del privilegio de cumplir tu sueño de estar en una fiesta como esta sino que además evidentemente el público se divirtió y lo pasó bien con tu concierto Abel está dando su conferencia y yo me entré acá al coso de los camarinos está cerrada la puerta y entré acá, o sea, lo voy a agarrar a Abel acá, como sea estoy re infiltrado, pero bueno, como sea acá lo agarro 2 segundos, soy Joaco, del diario La Gaceta que él me enseña el mundo básico para ser cantante yo soy youtuber y le digo si se anima a ser youtuber 2 segundos 2 segundos ¿te animás a ver? 2 segundos te seguí en el festival Erma y justo te encontré más te presento acá ante la cámara, estoy acá con Abel Pinto cumplimos todo el video de Sos Vos como te busqué hasta encontrarte fui hasta Cuara, un kilo, un cuarto voy al gran sos músico, sos uno de los mejores te halago mucho un consejo, si yo quisiera ser músico ¿qué me aconsejas vos? es como en todo, hay que estudiar sobre todo hay que amar lo que haces porque si no, como cualquier otra actividad que es muy intensa y hay mucha entrega emocional y energética si no lo amás probablemente te canses pronto pero luego si lo amás, que es lo más importante el paso siguiente es aprender todo lo que puedas al respecto estudiando y sobre todo juntando oficio y haciéndolo mucho bueno, y segundo, hablé un poco con Ariel y le dije yo soy youtuber, se prenderá Abel a ser youtuber y le dice, mira, él tiene un poquito de cosas de youtuber vos conocés los youtubers o no? yo respeto mucho el carácter de los youtubers porque hay que lograr lo que logra no, no, hay que lograr esto de poder expresarse con tanta libertad en frente de una cámara y para un montón de gente que los está viendo y que a lo mejor te conocen pero no los conocés esto es un punto que respeto mucho pero no considero tener ese carácter bueno, yo te quería proponer si te aprendes a hacer algo de youtuber o sea, contar algo cortito que te pasó hoy es que no tengo mucho que contar hoy hoy estuve descansando, pasándolo bien y preparándome para el concierto les mando un beso de la natura que lo pasen bien eso lo voy a editar como youtuber así que quedo eso muchísimas gracias Abel, muchísimas gracias que emoción bien ahí lo lograste? Joaco que grueso resulta de que acá hay actores como pueden ver me quedo mi fuso y mi niñez me quedo 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 mi niñez bueno, primero principal para mí vos sos Luca de Casi Ángeles uy, te quedaste en el tiempo te quedé atrás bueno, yo era fanático y te veo Luca, ¿qué hace Luca ahí? bueno, te la hago cortita porque ya te sé que tenés que ir si, no pasa nada esto es un evento de folclore si ¿qué sabés de baile de folclore? no, de baile no pero me gustan mucho escucho mucho Luis Salinas que toca folclore me gustan mucho los tequis me gusta mucho Belpintos que lo acabo de cruzar por acá y la verdad que me parece que se venda mucho la música de folclore es importante es importante, vos es en capital se va cambiando y ya no se escucha, ¿no? hay peñas pero está bueno que se difunda mucho más así que me gusta mucho te vayas acá muchísimas gracias, buena buena onda a vos, lo mejor es Abel Pintos y a todos va a enamorar en Serenata a Cafayate un gusto presentarlo Abel Pintos 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 Chao.